Pude recorrer la rural entera sin el contexto de lluvia, que bueno, que estamos celebrando en realidad esta lluvia porque gran parte de esta actividad depende pura y exclusivamente de la plurometría que realmente ha sido crítica ya de hace algunos años y principalmente este año con una seguida importante, así que bueno, es un motivo de celebración más allá de la complejidad que le da la recorrida. Pero lo que seguimos viendo es un esfuerzo muy grande, principalmente la rural, de recuperar este ámbito que se había perdido y que es volver a la familia a la actividad agropecuaria, mostrarles las actividades por dentro, esto de familiarizar todo el trabajo que hay día a día en el campo, en la ruralidad, porque a veces uno ve la lana o la carne como algo completamente natural y me parece que por ahí no hay que naturalizarlo, sino hay que realmente poner en valor todo lo que es la cadena, el esfuerzo, la cantidad de gente que interviene en una actividad económica como esta. La sociedad rural haciendo ese enorme esfuerzo y por otro lado los productores que uno va viendo también, como han hecho toda esta reconversión genética, ver hoy realmente carneros de punta en todas las rurales que recorremos en la provincia, también a uno lo llenan de orgullo de saber que hay una fuerte inversión a una actividad que a veces desde la urbanización se la ve como algo ya prácticamente en extinción, pero cuando uno recorre la provincia se da cuenta que es una actividad muy pujante, con mucha fuerza, con mucho movimiento económico y que lo que se tiene que seguir generando es más arraigo, esto que decía la gobernadora, de mantener la ruralidad, la tenencia, los campos, trabajar fuertemente para que esa ruralidad no solo se mantenga sino que crezca. Principalmente este de la tierra de la ley que va a promover la gobernadora a partir del inicio de sesiones legislativas me parece que no es un tema menor, creo que viene a resolver una problemática histórica que tenemos inclusive en que la no regularización de la tierra muchas veces nos cuesta inclusive acompañar al productor porque para darle un crédito tenemos que tener esa tenencia inclusive o para darle un acompañamiento dentro de las comunidades también es necesaria esa tenencia, así que esto viene a solucionarlo más allá de las líneas de financiamiento históricas, el fortalecimiento de forraje, lo que ya viene trabajando la provincia, pero sí me parece que tenemos que tener mirada a mediano plazo a partir de esta política de cambio climático que ya hoy realmente no tenemos alternativa de mirarla y trabajarla como algo estructural, ya no como esa emergencia que nos toca, la nevada que nos toca o la sequía que nos toca, sino esa algo estructural que vamos a tener que tener una política de Estado mucho más activa sobre ese tipo de temática y me parece que ya el productor lo vivió en carne propia mucho más fuerte y creo que hoy está dispuesto a trabajar en una mesa conformada por todas las patas, esto es el Estado, la parte pública, los productores, los municipios, el INTA, CENASA, absolutamente todos, tratando de no quedar con una coyuntura eterna, sino con una mirada más de mediano plazo. Gracias. 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 Gracias.